La Navidad La verdad que tengo los mejores recuerdos de la Navidad Siempre lo cuento una mesa de ping pong que mi papá no tenía plata para comprarme una mesa de ping pong de verdad Entonces mandó a hacer una mesa de ping pong con unos maestros, amigos de él Y era una mesa de ping pong que calcularon mal, entonces era como un metro más largo de una mesa normal y un metro más angosta Fueron lindas navías, en general las pasábamos bien y las esperábamos mucho